En Medellín hay 2.850 personas empleadas en la modalidad de teletrabajo. 300 puestos los ofrece la alcaldía, pero se estima un potencial de 1.000. El gobierno nacional espera que con los incentivos tributarios aumente la oferta. El ofrecimiento a las empresas que generen nuevos puestos en esa modalidad es la deducción de aportes parafiscales del impuesto de renta. Con el incentivo se podría acercar a ciudades como Medellín a los niveles de Bogotá, donde ya se han creado 23.485 puestos de trabajo a distancia. El teletrabajo no es el futuro, es el presente. Reduce costos, pero adicionalmente genera calidad de vida. Desde el Ministerio de Trabajo también se confirmó que el próximo año Medellín será sede de la Conferencia de Ministros de Trabajo de América. La sede se entregó a Medellín por sus avances en competitividad.